Bastaban 10 minutos para que te contagiara, ¿no? El amor por la montaña, el amor por los tarahumaras, era desbordante. Una compañera muy gentil, muy atenta, muy solidaria. Pero ella era una gente muy solidaria, muy humana, muy generosa. Entonces era muy fácil trabajar con ella. Pocos reporteros conozco con esta capacidad para tener el pulso, el pulso de casi todo lo que pasaba en la entidad. Siempre era un norte, ¿no? Siempre sabía lo que estaba pasando en Chihuahua por su trabajo. Estaba muy preocupada por los problemas sociales, económicos de la entidad. Y que desafortunadamente tuvo también después que enfrentar los problemas de la delincuencia organizada que se fueron incrementando cada vez más en la entidad. Fue muy importante su trabajo porque le dio voz a los que no la tenían, ¿no? Creo que la mayoría de las organizaciones confiaban en su trabajo, ¿no? Miroslava era su voz, era la persona que podía demandar todas las injusticias que se cometen en la zona. Una de estas dirigentes, Lucha Castro, me decía ayer, sin Miroslava nos hemos quedado sin voz. Y por eso es tan doloroso y por eso es tan aberrante lo que pasó. Porque era una persona grande en todos sentidos, como profesional y como amiga, como compañera. Pues es doloroso, ¿no? El que perdamos a estas gentes que están luchando por tratar de cambiar este mundo y este México. Tener un país mejor.